Sábado de madrugada Salí muy rápidamente, era encaliente la cosa Me avisó mi compadrito, hay que acomodar las cosas Los ardos van en camino, hay que salir de la zona Movilizamos la gente para no ser agarrados Por veredas y caminos nos salimos del dorado Saquen las armas mi gente Nos avisó el licenciado Andaban bien aferrados Los del gobierno mentado Pero no encontraron nada Se les pelaron los gallos Y vayan dándose cuenta Que a mi me hacen los mandados Como a las cuatro serían Ya se estaban retirando Les falló esa emboscada Que ya habían asegurado Ese maldito soplón No vivía pa' contarlo Recuerden muy bien mi gente Que yo ando bien preparado Un fantasma si aparece Eso no hay que dudarlo Por aplicar el chapito Y gente del licenciado